Rildo Rojas te está presentando Taki Perú ¡Es la nueva imagen de las malanditas! ¡Es la nueva imagen de las malanditas! ¡Y aquí están los chivonitos! ¡Ellos son los chicos! ¡Los chivonitos! ¡Y para el norte, centro y sur! ¡Y oriente peruano! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos a la conquista! Mil problemas tengo yo ¡Ay, ay, ay! Mil cervezas quiero tomar ¡Échale, échale! ¿Por qué tú me tratas mal? Mil cervezas quiero tomar ¡El adicto a Gladys! Mil problemas tengo yo Mil cervezas quiero tomar ¡Arriba, arriba! ¿Por qué tú me tratas mal? Mil cervezas quiero tomar ¡Y no estamos sin a solteras! Borracha, 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 por todo el mundo iré ¡Borrachita! ¡Borracha, borracha, 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 por todo el mundo iré ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo las conozco, yo las conozco! ¡Y arriba la botella, arriba la cerveza, arriba las chelinas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Saluda a un vida Gladys, mamá! ¡Barracera, barracera, paladera, sentimental ¡COMO no me digas Perú! ¡Vamos Gladys! Mil problemas tengo yo ¡Ay, Dios mío! Mil cervezas quiero tomar ¡Salud, salud! ¿Por qué tú me tratas mal? Mil cervezas quiero tomar ¡Échale la creativita! Mil problemas tengo yo, mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal, mil cervezas quiero tomar Borracha, borracha, ¿a dónde, a dónde iré? ¡Otra vez, otra vez! Sin saber, sin saber, ¿a qué destino llega? ¡Otra vez, otra vez! Borracha, borracha, ¿a dónde, a dónde iré? ¡Pobrecitas! Sin saber, sin saber, ¿a qué destino llega? ¡Otra vez, otra vez! Llorando, llorando, te quedarás, sufriendo, sufriendo, te quedarás De nada, de nada, te servirás, porque mi cariño lo perderás Llorando, llorando, te quedarás, sufriendo, sufriendo, te quedarás De nada, de nada, te servirás, porque mi cariño lo perderás Y ahora, a gozar, a gozar, la linda gente De Guaraz, Carvajú, ¡ay! ¿Sí o no? Eso sí Y con cariño para un jardín operante roja y esposa Y nos vamos a Cajamarca Chicas, chicas, ¿y quién está tocando el arpa? ¡Baselita! 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 No estaba muerto, andaba de parranda ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Baselita! Cintura, cintura, cintura ¡Esa cadenita, chiquita, linda! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Me gusta aquí! ¡Se cansaron! ¡Y las palmas son ricas! Continuamos en esta mañana musical Y ahora nos vamos a Cajamarca, ¿no? Este, Bamba Marca De ahí viene su representante Viene una paisana, Cajamarquina Gladys Palma ¿A quién vamos a recibir con fuertes palmas? A ver, muchachos, están que se duermen A ver, ayúdanos a recibir con fuertes palmas a Gladys Hablando de Gladys Palma Nos hemos acordado de las palmas Bueno, Gladys, bienvenida a Taqui Perú Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Contenta de llegar a Taqui Perú o no? Muy contenta y feliz Y a la vez emocionada también Claro que sí Gladys, ¿cuántos años ya en la música? ¿Difundiendo, cantando? Uy, ya 10 años Bueno, desde el inicio 10 años 10 añitos, ¿no? Sí Aquí veo que tienes un CD grabado ya Pronto probablemente tendrás tu videoclip O ya tienes tu videoclip No, me estoy preparando el segundo disco Ya La cual ya ¿Vas a lanzar con el video? Ah, sí, con el video ya Qué bien Entonces, ¿eres de Bamba Marca O de algún distrito en particular? De mismo Bamba Marca Ya, y de la región Cajamarca Así es Cajamarquina, por supuesto Y del género Cajamarquino ¿A qué artista admiras tú? ¿A qué intérprete? A String Karma, por supuesto Mi artista favorito Pero ahora será Porque ellos son menores Claro Digo, artísticamente String Karma no tiene más de 2, 3 años Claro Pero me gustaría que hubieras mencionado Por lo menos siquiera a Silveri Urbina O al Indio Maita Bueno, mayormente yo lo que admiro así La música con arpa La cual lo sigo Claro, no Es Doris Ferrer ¿De Doris Ferrer? Doris Ferrer Eres hincha de Doris Ferrer Sí Hace tomar también Los chicos son Los cheleros Los cheleros y parranderos Por supuesto Tienes un evento próximo Creo que quisiera que invites Que menciones Siempre te veo en la Peña de los Andes Es importante que invites a tus amigos Para que vayan Ah, claro que sí Por supuesto Saludar a todos los amables oyentes Y televidentes Y televidentes por supuesto A esta hora Quienes están en sintonía Del programa Quiero invitar a todos los amigos Ustedes señoras, señoritas Joven Señora que está viendo Este bonito programa Los invito Para este lunes Estamos Noche de Halloween Por supuesto Me estoy presentando Y compartiendo escenario Desde Yo Soy Clavito y sus chelas El Lobito y la Nueva Sociedad Magno Alejandro Javier Dolores Y muchos artistas más Por supuesto Y quien les habla Gladys Palma Con mucho cariño Para todos y cada uno de ustedes Señoras y señores Quienes nos siguen Cada fin de semana En este prestigioso local Peña de los Andes Así es El 31, ¿no? El 31 Además también se festeja El día de la canción criolla Así es que siempre nosotros Apostamos por nuestra canción peruana Y a Gladys hay que apoyarlo Justamente en este evento del 31 Donde vamos a estar presentes En la Peña de los Andes Nos hemos iniciado Con este tema que dice Mañana me voy Y yo quisiera ahora sí Que des tus teléfonos Para los contratos Y por supuesto Los números de contrato Con Gladys Palma Tu chica parrandera Jaranera por supuesto Al contacto 950-92-7460 O RPC-992-822-566 Por si acaso Los teléfonos están en pantalla Amigos, anoten Y continuamos Por supuesto E informando Que ustedes deben estar presentes El Lunes 31 Con Gladys Palma En la Peña de los Andes Y ahora sí nos vamos Con mil problemas Yo quisiera que tú mismo Lo presentes ya en la despedida Claro que sí Y nos dejamos con este temita Mil problemas Así como existen mil problemas Se brinda mil cervezas Mi hermano Y dos mil soluciones Y no va a ser Salud Que bien Así positiva Ahora sí lo despedimos Con fuertes palmas A Gladys Palma Aquí en Taki Perú El canto del Perú Señoras y señores Vamos a recibir Con la galabía Que se merece A la nueva imagen De las palombitas Chicas ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa puya Y con Saturno Producciones Mañana 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 Me voy Arriba la cerveza Lejos Muy lejos De ti Así Así Para no Para no Para no Llorar Así Así Ya no sufrir así ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Por una mala pasión Si no eres feliz Vete lejos de mí No quiero verte jamás ¡Gladys Palma! Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Por una mala pasión Si no eres feliz Vete lejos de mí No quiero verte jamás Mañana Mañana me voy Solo Dios Sabe a dónde No puedo soportar Tus caprichos Tu mal proceder ¿Sí o no chicas? ¿Sí o no chicas? Para no Para no llorar Para no llorar ¡Canta Gladys! Ya no sufrir así ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Y ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Por una mala pasión ¡Canta Gladys! Si no eres feliz ¡Canta Gladys Palma! ¡Canta Gladys Palma! ¡Canta Gladys Palma! Ya no verás Por tu mal proceder No volveré ¡Otra vez! ¡Canta Gladys Palma! ¡Que bailan las mujeres! ¡Esa vueltecita! ¡Melo con ganas! ¡Ahora! ¡Cintura! ¡Candera! ¡Eso son ricos! ¡La cabecita nena! ¡Así! Y con cariño para todo el Perú Me voy por aquí, me voy por allá La gente me dice hay que bailar Moviendo aquí, moviendo allá La gente me dice hay que gozar Me voy por aquí, me voy por allá La gente me dice hay que tomar Salud, salud, una caja más Con Gladys Palma tú gozarás Me bailas y te gozas y En fría, en fría, en fría, en fría Gladys Palma Bailando, gozando, gozando Bailando, saltando, saltando Así se baila con Gladys Palma, la gente me dice ¡Viva!